¿Qué es la economía ecuatoriana? Amigos, muy buenos días, bienvenidos. A veces a los economistas nos creen unos seres obsesionados por el PIB. Y hoy vamos a hablar del PIB. Y no es por un tema de obsesión, sino que esta, a pesar de ciertas limitaciones, sigue siendo la mejor medida sobre el tamaño de una economía. Y es que la economía ecuatoriana ha crecido poco en los últimos años, algo que se ve claramente en este cuadro. Y acá es claro que en el 2014 todavía crecimos a una buena tasa de casi 4%, pero en el 2015, con la caída del precio del petróleo, la economía casi no creció. Y en el 2016 hasta se contrajo. En el 2017, con el enorme gasto público por las elecciones, la economía se recuperó. Pero el año pasado, según la información recién publicada por el Banco Central, volvimos a perder dinamismo. Ahora, guardemos un momento en la mente los datos anuales de crecimiento y veamos los datos trimestrales, porque ahí esta última desaceleración es todavía más evidente. Porque aquí se ve claramente que el crecimiento fue a inicios del año 17 y que a fines del año 17 ya la economía estaba perdiendo dinamismo y que cada vez creció más lento durante el 18. Y si la tendencia sigue, el 2019 no va a ser un buen año. Pero bueno, eso es el costo de los desequilibrios creados en el pasado, tema que ya lo hemos topado varias veces en este programa. Muchas gracias.